muy bien en este excelente tutorial te voy a mostrar lo excelente que es muy buena esta aplicación de simple piano la máxima actualización eso está muy muy interesante yo te invito a que la puedas conseguir de forma de paga porque tiene excelente contenido vale la pena lo que cuesta vamos a verlo y este simple piano a este pianista en unos minutos estarás tocando música de verdad concursos y canciones tutoriales fáciles y divertidos vamos a darle en empezar automáticamente no sale aquí ya tienes una cuenta y se utiliza tu cuenta y perfiles existentes para cualquiera de nuestras aplicaciones y dispositivos ilimitados es decir que si yo por ejemplo ya tengo instalada por ejemplo esta aplicación ahorita le voy a dar ahorita le voy a dar no tengo cuenta voy a darle aquí ok bueno le puede dar perdón soy nuevo aquí no soy nuevo aquí me va a pedir mi cuenta empiezo a trabajarla y piso con los tutoriales que tiene esta aplicación voy avanzando voy avanzando voy progresando con la aplicación y o sorpresa tal vez me roban me asaltan pierdo el teléfono se me cae lo rompí etcétera y ya perdí mi progreso nada porque cuando yo ya tengo otro dispositivo o incluso puedo trabajar con dos dispositivos al mismo tiempo puedo colocar la misma cuenta y automáticamente mi progreso dentro de la aplicación se va a guardar automáticamente ese aspecto es muy importante muy bien yo dice lo voy a hacer soy nuevo aquí y me dice tienes un piano o teclado voy a dar tienes un piano o teclado pues le voy a dar que si genial qué tipo de piano no acústico o teclado yo le voy a dar teclado ahora vamos a conectar a tu piano verdad entonces yo aquí tendría que tener mi piano y mi teclado y empezar a tocarlo para que nos pueda conectarlo no y pueda detectarlo para eso por eso nos pide el micrófono y está y entonces como no va a escuchar absolutamente nada de nuestro piano pues no va a encontrar nada sale por eso yo le voy a dar omitir pero obviamente tú le puedes dar omitir después yo le voy a dar aquí en crear un perfil vale porque es importante crear nuestro perfil entonces yo lo voy a poner fernando listo y le voy a poner mi edad para que yo tenga aquí ejemplo ahí está voy a seleccionar 26 voy a dar en que me puedo colocar ahí en los diferentes muñequitos mira qué interesante no tenemos ahí a varios personajes vale yo voy a colocar el cocodrilo me gusta este cocodrilo o el caimán yo le voy a dar en crear ahí está dice continuar como fernando y sé qué experiencia tienes tocando el piano dice esta es mi primera vez tocaba el vino desde pequeño tengo algo de experiencia yo le voy a dar esta es mi primera vez es bueno que tú siempre selecciones esta parte y no es por otra cosa más que te va a permitir ver todo el tutorial completo porque a veces si le das en las otras ya el tutorial completo ya no te lo muestra entonces si tú quieres empezar desde lo básico o aunque tú ya sepas si quieres darle un repaso lo básico si es importante que selecciones esa opción después dice con qué frecuencia tocas el piano de vez en cuando una vez a la semana todos los días aún no lo tengo claro yo lo voy a dar una vez a la semana y si como y cómo nos descubriste por la tv por la familia por los anuncios de youtube etcétera yo le voy a dar anuncios de youtube porque la verdad ahí lo vi también lo vi en tv también dice seleccionan tus principales metas con el piano leer partituras que es lo que también quiero tocar mis pianos y tocar acordes yo le voy a dar en continuar y dice son unas metas fantásticas dice empecemos vamos a ver ahí está bueno me pide aquí mi correo que es prácticamente lo que yo te menciono de poder guardar la cuenta que acabamos de crear en una cuenta de google o en nuestra cuenta de facebook que yo le voy a dar a omitir por ahora en que soy nuevo en esto vale ahora sí muy bien yo le voy a dar aquí cerrar y listo tenemos aquí prácticamente nuestras nuestros cursos me regreso permíteme acá está cambiar de curso ahí está tenemos prácticamente todos los cursos cuando obviamente tenemos la versión premium tenemos el piano esenciales 1 esenciales 2 esenciales 3 acordes 1 acordes 2 acordes 2 clásica 1 partituras principal acordes blues intermedio estilos de acordes intermedio 2 estilo de acordes 3 etcétera y mira todo lo que nosotros tenemos de este curso no la verdad está muy muy completo la verdad hace tiempo lo 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 hice yo y la verdad mis respetos para todo este tutorial ahora por tutoriales eso es muy importante mira por tutoriales vamos a entrar en el primero se muestra prácticamente las secciones que tiene cada uno por los niveles por ejemplo aquí introducción etcétera lo que más me gusta es de que tiene videos porque por ejemplo si yo lo doy aquí bueno lo voy a bajar antes ahí está nos muestra tu carrera en el piano todo esto todo lo que nosotros podemos seguir etcétera no esa parte está muy interesante dice cómo encontrar las notas etcétera no está muy muy completo la verdad me gusta y lo mejor es que cuando ya terminamos nosotros esto automáticamente se va completando todo este curso vamos a entrar en esenciales 2 aquí hay varias y me gusta porque tiene canciones recientes tiene canciones nuevas no tiene canciones viejas ni obviamente canciones sonadas no ahí está entonces está muy 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 bueno aunque nosotros podemos adelantarnos y ir a cualquier parte del curso lo mejor es empezar desde el inicio e ir progresando con todos y cada uno de ellos porque empieza desde lo básico hasta convertirte en un tecladista o pianista experto dale la nueva sección que está muy interesante la verdad son la sección de canciones donde yo le digo que es como un tipo spotify o de ser sale que nos va a permitir tocar canciones específicas de música por ejemplo si yo le pongo aquí es un ejemplo le voy a poner disney disney no lo busca pero por ejemplo si yo pongo pixar a ver si encuentra no pero si pongo por ejemplo que será beatles ¿vale? o michael jackson será? ahí vi varias de michael ahí está michael jackson aquí tenemos varias ah permíteme permíteme ahí está tenemos por ejemplo beat it card word thriller ¿vale? entre otras ¿no? ahí está thriller etcétera y si yo le doy click a beat it ya me da prácticamente el tutorial completo para poder escuchar la canción o tocarla o simplemente le doy en la parte de abajo y dice tocar canción completa automáticamente va a empezar vamos a escuchar ok ok ahí está y automáticamente pues nos van a ir a colocando las teclas o si las teclas del teclado o los acordes y ya nosotros vamos a ir a irlos tocando ahorita pues no va a detectar nada todo me lo va a detectar como error ¿sale? porque pues obviamente no estoy utilizando mi teclado ok entonces yo voy a utilizar voy a regresarme entonces aquí yo voy a colocar ¿vale? este artistas artistas que nos van a ayudar a encontrar ¿vale? este música ¿vale? por ejemplo aquí puedo colocar yo me acuerdo que había de Ed Sheeran bueno vamos a ver ahí está mira Ed Sheeran también tenemos de Bruno Mars de Lady Gaga etcétera ¿no? por ejemplo aquí tenemos Ed Sheeran perfect ¿vale? ahí está y tenemos varias de Ed Sheeran por ejemplo si le pongo este Lady Gaga vamos a ver Lady Gaga aquí está ¿no? tenemos aquí varias canciones que nosotros podemos colocar yo me acuerdo que había de Disney vamos a ver sirenita ah sí mira yo coloco aquí la sirenita bueno creo que no si yo pongo Disney no me va a aparecer pero si le pongo aquí sirenita mira ahí nos pone las canciones y si yo le pongo Tarzan vamos a ver Tarzan no creo que de Tarzan no hay pero yo me acuerdo que así había de me parece que de Mulan sí Mulan ahí está ¿vale? por ejemplo puedo colocar este ¿qué será? Bruno Bruno Mars aquí me Lazy Song etcétera ¿no? entonces si yo le doy aquí también nos da el encanto que son las nuevas que han salido ¿no? nueva película si yo le doy Lazy Song me aparece en parte 1 parte 2 y parte 3 y me dice ¿no? por partes como irlo colocando como irlo tocando para que después pueda tocar o presionar el último botón y me sale todo completo este aspecto es muy importante ¿vale? ahí está entonces esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta ¿ok? ahí está ahora también nosotros tenemos la opción y eso me parece muy muy bueno de guardarlas por ejemplo aquí tenemos unos corazones que nos vamos a poder guardar en favoritos entonces aquí si yo le doy click aquí en algunas automáticamente en la parte inicial me aparecen mis favoritos o simplemente puedo quitarlos ¿vale? dependiendo de cuantos que tenga ¿vale? entonces este aspecto es muy muy importante ahora también nosotros tenemos aquí bueno le di click aquí en las tres líneas y tenemos agregar un perfil más si es que otra persona utiliza la aplicación o ejercicios de 5 minutos que son ejercicios diarios digamoslo así que nos van a ayudar a practicar entre algunas teclas algunas combinaciones o este se podría decir como tarjetas específicas sobre ciertas teclas del teclado para poder saber si ya las podemos identificar o acordes también nosotros tenemos partituras a lo largo de todo el curso ahí lo puedes ver son partituras que ya nosotros tenemos que si yo le doy click alguna me va a ir apareciendo bueno que también puedo imprimir las partituras ¿vale? y si yo bajo mi dedo aquí me aparece una partitura literalmente como deberíamos de tocarla ya no aparece como como la aplicación normal que nos van apareciendo las teclas una a una sino que automáticamente nos aparece completa y ese aspecto es muy importante ¿vale? ahí está ahora también está la parte de los ajustes donde podemos ver algunas preguntas el idioma el crear una cuenta el poder respaldar la cuenta etcétera ¿vale? pues aquí nosotros tenemos la opción de poder ver todos los elementos que nosotros tenemos en la aplicación ¿ok? entonces aquí podemos buscar un montón creo que diario yo creo que me imagino que han de meter nuevas entonces aquí nos muestra lo lamentable o lo más triste dice que solamente hay canciones en inglés me hubiera gustado que tuvieran canciones en español ¿no? entonces aquí nosotros tenemos un montón de canciones mira, obsérvalo tenemos bastantes canciones para poder tocarlas ¿vale? entonces tú puedes empezar a tocarlas una a una o puedes empezar con el tutorial o puedes ir directamente a más de 15 mil a más de 5 mil perdón canciones totalmente libres que tú puedes ir tocando una a una paso a paso mira cuántos todavía no terminamos ¿no? y están divididas por medios de artistas déjame ver si está la de Star Wars Star Wars uy, no hay nada esperemos después allá ¿no? muy bien ahí está ¿eh? entonces algunas canciones van a estar algunas no por cuestiones de derechos de autor y obviamente que eh Simpli Piano todavía no tiene los derechos y por lógica pues no la puede colocar pero la verdad tenemos bastantes bastantes canciones con las cuales nosotros podemos empezar a tocar y empezar a aprender ¿vale? recuerda que tú también las puedes marcar ¿vale? para poder este especificar ¿vale? ahora también hay una manera diferente en la cual nosotros podemos empezar a trabajar si es que nosotros eh no tuviéramos teclado también tiene la opción de poder eh realizar un tutorial por medio de un teclado digital es decir no está el teclado completo ¿vale? mira está la de la FIFA acá tal jaja entonces la de Waka Waka jaja este tal vez no está prácticamente eh todo el curso completo porque eso se tendría que tocar con acá está el curso acá todo el curso completo no se puede tocar porque solamente se puede tocar con un teclado o un piano físico pero si nosotros colocáramos que no tuviéramos un piano nos da un curso más eh sencillo pero nos da un teclado de manera digital aquí en pantalla para que podamos empezar a presionarlo y tocarlo aunque no tengamos un piano ¿vale? si es que a lo mejor ese sería el caso también tenemos la sección de reto ¿verdad? la sección de reto nos muestra prácticamente diferentes canciones o secciones por ejemplo si hay un amigo en mí vamos a ver qué es lo que sucede ¿eh? creo que se se está iniciando no creo que regresó ¿no? entonces ahí está ya eh tu historia hay un amigo en mí entonces yo le puedo dar parte 1 parte 2 y automáticamente pues me va a decir qué es lo que tengo que presionar para tocar esta canción ¿vale? entonces prácticamente son las del nuevo año las que nosotros tenemos que es Encanto Tugun Blackpink sale Coplay este de Cenicienta del Rey León La Bella y la Veste etcétera y aquí en la parte de abajo tenemos una opción interesante dice Nivel Actual Intermedio 3 ¿vale? pero si yo quiero cambiarlo ¿vale? me va a permitir que yo pueda modificar a esta sección donde ahora en esta sección son partituras más avanzadas es decir vamos a tener un sinfín de canciones ¿eh? creo que aquí ahora sí aparece Disney vamos a ver Disney ah sí mira aquí ya nos aparece en Disney y nos aparece todas las canciones hay algunas canciones que de manera breve no van a estar en la otra pero aquí sí por ejemplo de High School Musical etcétera ¿no? ahí vale bastantes pero nota por ejemplo voy a seleccionar una por ejemplo esta de Los Vengadores y mira observa nos muestra este panel donde yo puedo guardarlo en mi librería si es que yo quiero pero aquí tengo tres niveles tengo nivel esencial intermedio y preavanzado entonces yo puedo tocarlo en un nivel sencillo intermedio y avanzado o difícil ¿vale? yo puedo tocarlo en los tres niveles diferentes esta canción claro si yo le doy guardar en mi biblioteca le voy para atrás en la parte de abajo hay tres botones donde nos muestra mi librería si yo le doy click me va a colocar obviamente las canciones que yo guardé esta es otra sección diferente no es la misma que anteriormente teníamos ojo con eso entonces aquí por ejemplo yo le di en reto y le di aquí en la parte de abajo y aquí yo le doy si yo quiero en intermedio le voy a dar la flecha de hacia atrás y aquí dice ¿vale? que vamos a encontrar partituras del 2023 y hits más amplios y aquí nos muestra todas las canciones y aquí me gusta más esta sección porque esta si parece Spotify donde nos aparecen y aquí está Tarzan ¿vale? ahí está entonces si yo le doy tocar automáticamente me aparece prácticamente la partitura observa ¿vale? y entonces si yo le doy la música le doy un play automáticamente va a ir avanzando conforme vayamos nosotros tecleando ¿no? escucha obviamente la música ¿vale? de manera excelente ¿ok? también podemos darle en canción completa y nos va a aparecer ¿ok? muy bien podemos cambiar la velocidad de la canción o de la partitura esto es ya un nivel más avanzado ahora en algunas canciones de esta sección algunas no todas nos da la opción de el sombrero como un birrete es un birrete de graduación y nos menciona enséñame y en enséñame nos muestra prácticamente los pasos de la canción nos muestra el verso el estribillo y el final si yo le doy en verso me va a mostrar ahora ya en una sección diferente como una aplicación o como una sección nueva ¿vale? todos los elementos de la aplicación ¿ok? nos va a especificar ahora como irlo tocando con nuestro teclado paso a paso para que después ahora si le demos en canción completa pero ahora nos da ahí está en una nueva sección sale totalmente diferente ya no este con partitura sino paso a paso con nuestras teclas ¿vale? entonces eso es muy diferente entonces aquí yo puedo colocarlo puedo por ejemplo escuchar canción completa ahí está ahí está ¿no? vamos a escuchar ahí en esta sección y estoy en mi corazón ¿no? 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 bueno etcétera etcétera ¿no? bueno ahí me estaba yo metiendo la canción pero bueno ahí está prácticamente todas las secciones que tiene esta nueva versión la verdad está muy completa yo te invito a obtenerla ¿vale? yo te voy a dejar la información en la parte de los comentarios para que puedas obtenerla si es que es tu caso y puedas verlo y cómo obtener esta aplicación la verdad yo la recomiendo que se pueda pagar porque la verdad lo vale lo vale si lo vale ¿vale? aquí en la parte de la tuerquita por último nos aparece esta sección ¿verdad? no es otra cosa más que programación no le vamos a hacer caso pues aquí nosotros tenemos varias opciones ¿ok? ya vimos que tenemos la opción del curso completo ya vimos que tenemos ejercicios de 5 minutos partituras que vamos aprendiendo con el tiempo también nosotros podemos sincronizarla con otros dispositivos también tenemos una sección aquí de canciones específicas sencillas incluidas dentro del curso que nosotros podemos saltarlas y podemos poder este tocarlas de manera adecuada ahora aquí en reto nos aparece esta sección donde dice en este nuevo año pues tenemos diferentes canciones y otras nosotros entramos a esta nueva sección y aquí nos va a aparecer toda esta sección donde podemos colocar canciones por medio de niveles ver la partitura o que nos enseñen algunas canciones espero que te haya gustado este tutorial si es que es así y te gustaría ver más aplicaciones como estas en versión premium y sobre todo los beneficios que tienes al momento de pagarlas debajo de los comentarios déjame dicho recuerda compartirlo con más personas para que puedan saber el uso de esta aplicación también recuerda seguirme en mis redes sociales en mi tiktok para que podamos saber todo lo que nosotros tenemos ahora también recuerda compartirlo con más personas no se te olvide llenar ya de ya el formulario así me va a ayudar a entender que es lo que más te gustaría ver en este canal recuerda seguirme en redes sociales suscribirte compartirlo y dejar tu like te lo agradecería bastante esto es un tutorial más de o review más de el canal de el profe y si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otro excelente tutorial espero te haya encantado este video si fue así no se te olvide regalarme muchísimos likes si eres nuevo o nueva son completamente bienvenidos solamente denle click al botón redondo para que se suscriban no se les olvide checar mis últimos videos recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo yo soy el profe Obed y les mando un gran abrazo cerebros y 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